Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal La Buena Cocina con Mina. El día de hoy vamos a realizar un rico ceviche de mango. Vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar un mango, dos chiles habaneros, esto es al gusto, dos pepinos, jitomate, cebolla, un manujo de cilantro lavado y desinfectado y unos limones. Lo primero que vamos a hacer, vamos a partir nuestra cebolla y nuestro jitomate. La Buena Cocina Vamos aproximadamente a ponerle tres jitomates. Todo picadito. Lo vamos incorporando junto a nuestra cebolla. Ahora vamos a partir nuestro mango. Puede ser mango manila, puede ser mango que ustedes gusten. Yo decidí comprar este petafón. Siento que tiene un poco más de carne. Lo cortamos en cubitos. Ya sea mediano, chicos, como ustedes lo prefieran. Lo cortamos en cubitos. Chris, rampas los걸es. Yo amo. Lo corto. , como yo soy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí lo que podemos hacer es quitarle todas las semillas... Yo en mi caso no me gusta hacerlo, yo lo voy a integrar con todo y semillas, eso ya es a gusto de cada quito. Igual lo partimos en pequeños bastoncitos primero y después en cubitos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Una vez que tengamos todo picado, yo lo voy a incorporar a un recipiente más grande, ya que en este ya no me cabe. Entonces, para que se pueda extender y poder incorporar todos los ingredientes bien, lo voy a incorporar a este refractario. Y así poco a poco vamos incorporando todos nuestros ingredientes. Vean qué bonito y rico se ve. Porque el mango le da un color bastante rico. Todavía nos faltan algunos ingredientes por incorporar. Al principio no les puse el aguacate, pero lleva aguacate para que lo puedan incorporar a su gusto. ¡Suscríbete! 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 Le voy a poner dos aguacates, pero esto ya es al gusto también de ustedes. Recuerden que la base de todo ceviche es el limón. Le vamos a cobrar bastante limón, jugo de limón. Ahora vamos a incorporar todos nuestros ingredientes. Pero antes de esto, vamos a echarle nuestra sal. Esta va a ser nuestra sal. Yo solamente le pongo sal. No me gusta ponerle pimienta ni ningún otro condimento. Pura sal. Ahora sí los empezamos a incorporar. Que todo quede bien, bien esté incorporado y todos los ingredientes tengan el toque de limón. El limón lo pueden ponerle más, menos. Esto es al gusto de cada quien. Yo solo le coloco esos. Son de 5 limones aproximadamente. Porque creo que son suficientes. Y les da muy buen sabor. Bueno amigas, y miren así como quedó nuestro ceviche de mango. Aquí, ahora vamos, lo que vamos a hacer, lo vamos a probar con unas ricas galletas saladas. Esto lo pueden también hacer con tostada como a ustedes les guste más. A mí me gusta más probarlo con una galleta salada. Ahora lo que vamos a hacer, yo voy a agarrar mi galleta y vamos a poner un poco de nuestro ceviche. Vean los colores. Realmente se ve delicioso. Y lo voy a acompañar con poquita salsa. Aunque ya tiene chile, a mí me gusta más. Con un poquito más de salsa. Y así queda nuestro ceviche. Ya listo para comer nuestro ceviche de mango. Aquí les puedo presentar cómo podemos acompañar nuestro ceviche de mango. Yo lo estoy acompañado con un atún. Solamente la plancha y listo. Y queda delicioso. Espero que les haya gustado. Y no olviden suscribirse a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.